La dieta del cine Esa es la dieta falsa que andan por ahí que se los digo yo Que hice la dieta de los 15 días ¿Y qué perdí? ¡15 días! Si necesitan gritarme lo avisa, joderos Así que ya saben, para más dietas, ti y consejos Arroba Doctor Kilo en el Twitter o arroba AQTR Benevisión Y ya saben, si necesitas engordar, aquí está tu papi que te ayuda ¡Gracias!